Hola amigos Aquí estamos en el día de la boda Que lo estamos preparando ya para salir Y aquí tenemos a mi niño Ángel Que ya está prácticamente Buscando la chaqueta Para no ponérsela Porque hace muy chacado Y aquí mi niño Ángel Poniéndose el cinturón Ya se ha puesto sus trajesitos Sus botines Y la chaqueta cuando salga Y la chaqueta cuando salga Yo creo que no te la vayas a poner todavía Te la llevas al hombro Te vas a morir Hace una calor a amigos Pero vamos Mira como tengo todo Mira nos hemos levantado Y tengo todo Los móviles cargando desde primera hora Los móviles cargando Para que no se nos vaya la batería Y arreglándonos estamos Y cogiendo todas las cositas Mira mi yo con la chaqueta La va a pasear Juanillo Juanillo está por ahí adentro Y el Cristian también Aquí vengo con la cámara Hola ¿Cómo estáis? Chavalito Aquí le estaba diciendo a los amigos Que ya estamos listos para Pues nada Para ir a la boda Ya vamos a ir al sitio Pero primero Primero tengo que bajar yo a la calle ¿Sabes por qué no? Porque tengo que poner el coche frasquito Claro es que hace mucho calor Como nos montamos en el coche Y nos llegamos a la boda No nos llegamos Bueno ustedes no llegáis Yo estoy muy... ¿Cómo no te estoy deshidratando? No me estoy deshidratando No te estás deshidratando No 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 Oira ¿No? Yo voy un botín Ella va cómoda Ella va cómoda No te la pongas Además es porque te vas a morir Ah que lo estás probando nomás Porque es que te va a dar algo Vamos ¿De verdad que se lo hago bueno? No No Yo creo que ya hasta la noche No creo que la chaqueta se vaya a usar ¿Por qué? El buenillo le ha puesto un pañuelo Que se viene con la corbata a juego Ah Así me han metido la chaqueta No creí que iba a seteo Más o menos un amigo Mira Ahí es Acha colonia ¿Qué? ¿Y el Cristian dónde está? En el baño Cuando ya lo ganas Está con los pectorales a Day Está con los pectorales a Day ¡Qué joder! ¿Qué estás cogiendo Juanillo? La colonia La colonia Pues nada Juanillo va a poner el coche fresquito Como habéis oído Y me deja saludar a los amigos Cuando termine de echarse colonia Sí ¿Son Juan? Mira para allá Mira para allá Qué lindo No, no me enfoques Me enfoques ¡Ah! Me enfoques Mira Aries Aries se ha puesto su moño Su tradicional moño Hombre no Le digo Oye te hago un moño en perifollado Me dice ¿Qué dices mamá? Me quede con un postizo Eso no me gusta a mí Mira yo así ¿Con un postizo? Yo sí Yo sí me lo imagino No te ríes Mala persona Pues nada Estamos súper 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 nerviosos Porque ya ha llegado el gran día Y yo voy a ir con los mosquitos Con los mosquitos Con los mosquitos Con los mosquitos Y por lo menos 20 minutitos de camino Sí 20 minutitos hay Son 25 Pues nada ¿Me deja que saluda a los amigos? Sí Porque yo ya amigo Yo ya estoy arreglada Si me ha llegado a visitar como yo Pa' echado colonia Toma 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 ¿Qué me dais a ver aquí ya? ¿Qué me dais a ver aquí ya? Bueno amigo Pues yo ya me he arreglado Como veis Yo ya estoy preparada Enseña tus pies Soy la primera que me ha arreglado Se ha llevado en el baño Desde las 12 de la mañana Hasta las 3 de la tarde La hemos echado a empujones Me han echado del baño Pero es que yo necesitaba más tiempo Que todos ellos Mira el make up de mi madre Va a ser que tanto se ven Las imperfecciones niñas Bueno pues nada Queríais vernos Cómo íbamos vestidos Cómo nos estábamos preparando Es más guapo por detrás ¿Qué detrás? Ah mi amigo Manolo Si la verdad es que sí Ya está preparada para dejarlo Pues nada amigo Yo ya estoy preparada Bueno amigo Pues yo ya estoy preparada Me he puesto al final El moño que os enseñé Ay espérate El moño que no lo he enseñado Se lo he teñido yo chicos Sí porque Porque el moño era marrón Sí Tenía un color un poquito Me habían puesto en comentarios Que es verdad que era Un poquito más claro Un poquito no Mucho Entonces digo Bueno pues le compro una laca Que hay Ustedes sabéis Esa laca que hay Para colorear el pelo Y la pongo más uniforme Con mi pelo Y así pues se nota Más normalito Y nada Mi maquillaje Como me habéis puesto Un comentario Y su tibantita Y su tibantita Desde que me estaba El cuarto año ¿Qué estás haciendo mamá? O que te estás poniendo Que te estás pintando Mentira Mi hermano le ha dicho Que puede ser yo que Mi hermano Sí Comentarios que opinamos Lo mismo Perdona yo que Te falta la liquid Porque no estaba acostumbrado A ver con tonos verdes Yo decía Pero a ver Que me tengo Poniendo tonos verdes En el ojo Porque estaba En su etador Y tenía Todo esto blanco Y la cara negra Es que tenía Que poner El muñeco Es que no estaba Terminando Se estaban quejando Ustedes sabéis ¿No? Bueno así son Mi family Que se quejan Por todo Bueno pues yo Voy a dar un beso Muy grande A ver Sonríe Porque me manchan Los labios Está mucho ardiente Ya decía Ese no Bueno son Este Dame Este Sigue siendo manchado Madre niña Que diabos Mira aquí tenemos Bueno que ya nos vamos Aquí tenemos a Cristian ¿Y nos vamos? Hola Cristian Hola Hola Él también está preparadito ya Mira Mira que mono Mami Cristian Si os fijáis Van de blusa blanca los dos Van a duo Mira que mono fan ¿Qué? Buena suerte Buena suerte Pues avisad ¿Vale? Ahora vamos para abajo Mira el bolsito Ah ¿Pero ya te lo llevas todo? No Sí Sí Mira que se van a ir Se van a ir sin nada Se van a ir sin nada Que sí Que sí Que sí Que se ha llevado Que espera Ven para acá cariño Toma A ver En esta bolsa Están los botines míos Hombre es que ahora Se van a ir sin nada Y ahí Eso Mira el bolso Ese es mío Que no cabe ni una mosca No, no cabe nada Me he comprado un bolso Donde no cabe nada ¿Vale? También tenéis ustedes Mochilitas y cositas Sí Bueno pues nada Ahora cogeré las cosas Y amigos Nos vamos a despedir Porque Despídete de los amigos Juanillo Que luego nos vemos En todo un rato Luego nos vemos Que no Que nos lo llevamos nosotros Bueno amigo Pues dentro de Pues de un ratito Nos vemos ¿Vale? Un besito Bueno amigo Pues ya estamos aquí Ya hemos llegado A la hacienda ¿Vale? Mirad Que chulo está todo Por favor Que bonito Esos son pétalos de rosa ¿No? Sí Que bonito Qué entrada más bonita Mirad Aquí tenemos A mi sobrina A su marido Que ya es su marido Porque bueno Y a la Valentina Qué mono Parece una seta de chuches Qué bonito Por favor Qué bonito está esto Mirad Qué bonito está esto Está precioso Vamos Mirad allí Allí a lo mejor En la celebración Mira allí En la celebración ¿Dónde va a ser la celebración? Ya se silla Y un Mira donde hay sillitas Y está Qué bonito Con nada Vamos a movernos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago As they were a year ago Never heard of a health Will have a year ago I know it's all in a full time I think that's good And I've seen it happen now I think it's all in fear